Bendiciones amados hermanos reciban paz reciban gozo en esta mañana que bendición saludar a este pueblo hermoso hoy pasaremos un día poderoso hoy tendremos un día muy lindo en la presencia de Dios aleluya que Dios les bendiga le doy la gloria a Dios por permitirme estar en esta mañana con cada uno de ustedes y Dios es bueno porque sin duda alguna hoy pasaremos un tiempo lindo en la presencia de Dios te quiero pedir que abras tu corazón a esta palabra porque sé que vas a ser bendecido y le pido a Dios que tú puedas aguantar hasta el final de este mensaje porque creo que Dios va a bendecir a alguien aleluya te pido que abras tu corazón a que Dios te pueda bendecir en este día la Biblia nos enseña que nuestra vida todo lo que nos pasa es el resultado de las cosas espirituales aunque no tenga sentido para muchas personas aunque tú tengas un cuerpo y tú creas que tú tomas una decisión en el momento no es así ya tú la tomaste en el mundo espiritual es una causa y un efecto nuestra vida es como una escuela la Biblia lo dice la vida aquí en la tierra es como una escuela y de hecho el apóstol Pablo lo 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 dijo él dijo en primera de Timoteo 6 12 pelea la buena batalla de la fe hecha mano de la papa de la vida eterno la cual a la cual así mismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión escucha como si fuera una profesión como si como si se tratase de ir a la universidad como si fuera un poco como si fuera una escuela Aleluya En donde, amado hermano, yo quiero ser sincero contigo Nos estamos preparando Cada persona se está preparando para vivir o para entrar a vivir en el reino espiritual Tú estás en preparación La madurez espiritual de una persona La madurez espiritual no se mide por las canas No se mide por los años que tú tienes en la tierra Se mide por el conocimiento de las cosas espirituales Pablo visitó a los hermanos y dijo Yo traía alimento sólido, pero me encuentro con puros niños Y ahí había gente que tenía canas Había gente que era mayor que Pablo Y los trató como a niños Porque en el mundo espiritual la madurez no se mide por años Se mide por conocimiento Piensa en esto, Jesús tenía 30 años Y era más maduro que cualquier persona en el mundo Por eso yo te invito a cada día, cada mañana Buscar conocimiento Aumenta tu conocimiento Aumenta el conocimiento de las cosas espirituales Pablo lo dijo En otra ocasión Pablo dijo He terminado la buena carrera Quiere decir que él se estaba preparando para entrar en el reino espiritual Y es muy bueno ser un niño Cuando respecta al reino de los cielos A la imaginación Es muy bueno Por eso la Biblia dice Sean astutos como una serpiente Pero mansos como una paloma Es que la gente se lo ha tomado muy en serio El ser un niño Pero la palabra cuando fue usada para ser como un niño Se refería a la imaginación No a ser ingenuos Lo malo de ser un bebé espiritual Es que cualquiera te puede engañar A un niño Es fácil engañarlo Quiero que mires esta escritura Segunda de Corintios 2.11 Quiero que leas conmigo detenidamente esta escritura Mira lo que dice Para que Satanás no se aproveche Volvamos a leer Para que Satanás no se aproveche de nosotros Pues no ignoramos sus artimañas Sabes tú que quiere decir Este texto Quiere decir que los más vulnerables Son los ignorantes Escucha Para que Satanás no se aproveche de nosotros Pues no seamos ignorantes El enemigo se aprovecha de los bebés Este texto quiere decir que si tú eres un bebé Si eres alguien que no tienes conocimiento El enemigo se está aprovechando de ti Si no tienes conocimiento Cuando tú no sabes cómo operar en el mundo espiritual Recuerda que tú tienes un espíritu dentro de ti Si tú no tienes conocimiento de cómo operar allí Tus enemigos se pueden aprovechar de ti Las brujas se pueden aprovechar de ti Los espíritus inmundos se pueden aprovechar de ti Porque no tienes conocimiento del mundo espiritual Todo lo que sucede aquí Recuerda Es producto de lo que sucede allá Y la Biblia bien nos dice Algo que no debemos ignorar Son las artimañas del enemigo Y la gente ni siquiera sabe lo que significa esto Como cristiano Necesitamos saber Qué es lo que está haciendo el enemigo Ay Dios mío Yo quisiera decir cosas Escucha Como cristianos debemos saber Qué hace el enemigo Qué brujería hace Ay Dios mío Mira lo que está diciendo aquí el apóstol No ignoren Las artimañas Lo que él hace Cómo lo hace A qué hora lo hace Ay Dios mío Amado hermano Yo voy a decir cosas Para que la gente Empiece a digerir Empiece a masticar Poco a poco Tú debes conocer Las armas del enemigo Piensa en esto Cómo vas a destruir A un enemigo Que tú no conoces No hay país Que vaya a la guerra Con otro país Sin que conozca Las armas Que tiene la otra nación Imposible Nadie se mete en guerra Si no sabe Con qué se va a enfrentar Y qué tiene la otra persona El otro enemigo Cómo se va a defender Eso es lo que está diciendo la Biblia El enemigo Trabaja con engaños Y tú debes conocer Cuál es el engaño Que él usa Tú debes saber Cómo se disfraza Tienes que Ay Dios mío La Biblia dice Que se hace pasar Por un ángel de luz Escucha Y todo esto Tú no debes ignorarlo Se hace pasar Quiere decir que no es Escucha Yo quiero Amado hermano Que tú compartas esto Tanto como puedas Con tus seres queridos Porque sé Amado hermano Que Dios va Va a empezar a sacar A la gente Al pueblo de Dios De la ignorancia Sin duda alguna La Biblia dice Que el enemigo Se viste como un ángel De luz Pero no lo es Vamos a hablar cosas Que va a aumentar El conocimiento espiritual De las personas Es importante Que sepas Que tú Y que yo Cada persona Está rodeada De miles De millones De ángeles O de espíritus Y voy a Y no digo esto Para que la gente Se asuste Pero es la verdad Tú estás rodeado De miles Y millones De espíritus A tu alrededor Y todas las decisiones Que tú has tomado En toda tu vida Y todas las decisiones Que tú tomarás A lo largo De tu vida Detrás de esas decisiones Hay un espíritu Involucrado Presta atención No seas ignorante De las cosas espirituales Detrás de cada decisión Hay una influencia Bien sea de Dios O del enemigo Aquellas personas Que han tomado decisiones Y esas decisiones Le han llevado Al fracaso Debes saber Que detrás De ese fracaso Estuvo un espíritu Inmundo Influenciándote Para que te fuera mal Porque la Biblia dice Que Dios tiene Pensamientos de bien Quiere decir Que ahí no estuvo Dios Y si no estuvo Dios Quién es el que está Recuerda algo Detrás de tus éxitos Siempre estará Dios Dios nunca te va a empujar A tomar una mala decisión Yo no sé Cuántos de ustedes Han visto Alguna película O incluso Los dibujos animados Cuando yo era niño Me gustaba mucho Ver al Tony Jerry Y me recuerdo Amado hermano Que de un lado Salía un ángel bueno Y del otro lado De la oreja Salía un ángel malo Un ángel bueno Y un ángel malo Incluso Hasta en los dibujos animados Y yo quiero Decirte la verdad Amado hermano Esto es verdadero Esto es verdadero Esto es completamente verdadero La Biblia dice que hay una guerra Por cada persona Por el alma Y cuando a una persona Le cuesta tomar una decisión De doble ánimo Es porque hay un espíritu Tanto bueno como malo Batallando Y por eso te cuesta Tomar una decisión Estás entre dos decisiones Todos sabemos Que cuando tomamos Una decisión Siempre hay una Que es correcta Y una que es incorrecta Por eso es importante Que tú conozcas El lenguaje De los seres espirituales De todos Cuando la Biblia dice No ignoren las artimañas Del enemigo Incluso te está diciendo Que sepas Conocer al enemigo Aprende incluso Hasta escuchar La voz del enemigo Porque Jesús Cuando Pedro Cuando el enemigo Habló a través de Pedro Jesús sabía Que era él La Biblia nos enseña Que el enemigo Puede hacerse pasar Por un ángel de luz Pero los cristianos Han malinterpretado Esta escritura Escucha Se ha malinterpretado Esta escritura No quiere decir Que si el enemigo Se te aparece Este texto No quiere decir Que si se te aparece Tú lo vas a ver Como un ángel de luz Eso es falso Eso es falso Amado hermano Solo se engañan O solo serán engañados Aquellos que no tienen conocimiento Mira lo que dice el apóstol Para que no se aprovechen de ti Si eres ignorante Se van a aprovechar de ti El único que lo verá Como un ángel de luz Es aquel que nunca ha visto Un verdadero ángel de luz No sé si me explico bien Aquel que nunca ha visto Aquel que nunca ha visto un ángel Es el que puede ser engañado Y yo te doy un ejemplo Si alguien se disfraza No sé de tu esposa De tu esposo De tu hijo Si alguien se disfraza De una persona Que tú conoces Aunque esté disfrazado Tú te vas a dar cuenta No va a hablar igual No va a actuar igual Solo es Solo se podrá engañar Aquellos que nunca han visto O nunca han conocido A un ángel Yo quiero que veas esto Segunda de Corintios 10 Vamos a apretar un poco Aquí para avanzar Segunda de Corintios 10 Verso 4 Mira lo que dice aquí Escucha Quiero que prestes atención La Biblia nos está diciendo Que la primera forma De defensa La primera forma Para que tú peles No es rompiendo brujerías Ay Dios mío Escucha Volvamos a leer Porque las armas De nuestras milicias Porque las armas De nuestras milicias No son carnales Sino poderosas en Dios ¿Para qué? Para la destrucción De brujería Para la destrucción De hechicería Para la destrucción De no 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 Ya va ya va La gente leyó mal Son poderosas Para la destrucción De fortalezas No para pelear Con la bruja No para romper Encantamiento Ay 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 Voy suave Voy suave Esta es la primera Escucha No estoy diciendo De que no 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 rompamos encantamiento No 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 Escucha El apóstol Nos está diciendo Esta es la primera arma Que tú tienes que usar Como cristiano Y hay gente Que le gusta andar Peleando con brujas Estar rompiendo encantamiento Pero el principal problema Que la gente tiene No es la brujería Aquí no dice Para romper brujería Escucha más hermano Por eso dice la Biblia No ignoreis Las maquinaciones Las artimañas Del enemigo La gente lee mal La Biblia Lo primero que la Biblia Nos está diciendo Es que lo primero Con que debemos pelear Es con las fortalezas Que están en nuestra mente Hay gente que va a reprender Me está yendo mal Y es a causa de la brujería Escucha El problema está dentro de ti Tal vez ni siquiera el brujo Sabe quién tú eres Lo primero que debes romper Son las fortalezas mentales Si tú no derribas Las fortalezas El enemigo te va a vencer Así de sencillo Dice la Biblia Que nuestra fortaleza Debe ser Dios Tu torre alta Debe ser Dios Así que si tú quieres Pelear O tú quieres destruir Al enemigo Lo primero que debes hacer Es destruir sus escudos Es destruir sus fortalezas Porque allí es donde Él se esconde Eso es una fortaleza mental Es un falso conocimiento Es una falsa creencia Hay gente que le cuesta creer Que Dios te puede prosperar Esas son fortalezas Hay gente que cree Que meditar es malo Pero cuando la gente Se va a dormir Lo único que piensa Está meditando Aunque dicen que meditar es malo Cuando se van a dormir Están pensando Que su esposo le es infiel Que su esposa le es infiel Escucha Ellos dicen que meditar es malo Pero todas las noches Meditan cosas malas Se acuestan Y solo piensan En su cuenta vacía El enemigo Ha entenebrecido Las mentes de las personas El enemigo te quiere Con el ojo cerrado Ay, 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 ay ¿Cuál es la primera fortaleza Que debes derribar En tu imaginación? Para que el ojo espiritual Se abra Hay una venda Hay una venda Tu ojo no se va a abrir Si no se derriban Las fortalezas Allí es donde el enemigo Está impidiendo tu avance La razón por la que Tú luchas con demonios Y no puedes avanzar Con los espíritus De la pobreza La razón por la cual La gente ora Y no sé Pelea con Con brujerías Y dice Te arrependo Toda brujería Que todo Y escúchame Y la cual por la Por la que no avanzan O no ganan Esa batalla Es porque están luchando En el terreno equivocado La pelea está en tu imaginación La Biblia bien claro lo dice El hombre es lo que piensa El pensar En una enfermedad Eso es una fortaleza Que va a impedir la sanidad Que impide que estés sano Tu primera batalla Es tu imaginación No con la bruja Si tú cambias tu imaginación Tú vas a ver Un gran avance Tú vas a ver Como tu ministerio avanza Esto es más sencillo De lo que parece El apóstol Los está diciendo El primer campo de batalla Es la mente Escucha Esto es lenguaje básico De los espíritus Pensamiento Tú no eres lo que oras La Biblia dice Que tú eres lo que imagina Si te cuesta verte a ti Logrando cosas Si te cuesta a ti Verte Con tu casa Con tu vehículo Entonces tu oración Es poco efectiva Es una pérdida de tiempo La primera arma de defensa Yo voy a ser sincero contigo No es la oración No, te equivocaste Tu primera arma de defensa No es la oración Es la imaginación Esa es la primera No estoy diciendo Que la oración No sea una arma Claro que sí Pero la primera El primer campo de batalla Está en la mente Derribar pensamientos contrarios Cuando leemos la Biblia Escúchame La Biblia No es para memorizarla Te engañaron En el instituto bíblico Cuando yo fui a estudiar Lo primero que me dijeron Apréndete 30 versículos bíblicos Para que avances de nivel Yo dije ¿De qué? ¿Qué me están? ¿Qué me están diciendo? El diablo sabe Biblia Escúchame Yo Ay Dios mío La Biblia es para meditar en ella La Biblia es para pensar en ella La Biblia es para imaginar en ella Mucha gente sabe Biblia Pero andan en oscuridad Pero la Biblia dice Que el lámpara a mis pies Es tu palabra Pero es que la Biblia Se va a convertir en luz Cuando tú la metes en tu palabra Cuando tú la metes en tu cabeza La imaginas No cuando la lees El enemigo no tiene luz Por saber la Biblia Tienes que imaginarla Ahí es el campo de batalla Ahí es donde tienes que llevar la Biblia Si la Biblia dice Que el deseo de Dios Es que te vaya bien Entonces tú tienes que imaginar Que te va bien Tú lees la Biblia Deseo que prosperes en todo Ah, ok Entonces voy a imaginar Que me va bien Para eso es la Biblia La Biblia te revela La mente de Cristo Si la Biblia dice Que yo soy más que vencedor No es que tú Te aprendas el texto Yo soy más que vencedor Ese texto Tú tienes que imaginarlo Ah, yo soy vencedor Yo voy caminando Y nada me puede hacer frente Ah, Dios mío Por eso Jesús dijo Tengo muchas cosas que decirle Pero todavía no la pueden soportar Cuando tú empiezas a meditar A imaginarte esto Dios te empieza a dar Lo que Él dijo Que no te podía dar escrito Pasas del fracaso Aumentas Quiero que mires esto Efesios 4, verso 11 Efesios 4, verso 11 Mira esto Y Él mismo Estamos hablando de Cristo Y Él mismo Constituyó a unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores Y maestros A fin de perfeccionar A los santos Para la obra del ministerio Hay gente que dice Que los profetas no existen ¿Cómo van a pasar por encima De esta palabra Que está en el Nuevo Testamento? Eso son fortalezas Imagínate que Dios Te está llamando A ser un profeta Y tú tienes Una falsa creencia Y te han dicho Que los profetas no existen El enemigo Ha ganado esa batalla Escucha Jesucristo Constituyó apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Maestros La Biblia dice Escucha Presta atención Porque te voy a soltar Un rema poderoso La Biblia dice Que las tinieblas Avanzan Eso quiere decir Que tus pastores Que los pastores Están Los profetas Están Para ayudarte A perfeccionarte Escucha La gente No puede seguir Comiendo Lo que se predicaba Hace 50 años No es tiempo De estar Dormidos Es tiempo De despertar Se supone Que debes Perfeccionarte Esta palabra Significa Que tienes que ir Creciendo Significa Que la iglesia De hace 50 años Y la iglesia De hoy Deben ser Actualizada Se debe Actualizar Yo te puedo Dar un ejemplo Como la Biblia Se va actualizando A medida que va Pasando el tiempo En los tiempos Antiguos Era permitido Que el hombre Tuviera muchas mujeres David Tuvo muchas mujeres Más que Salomón Dice la Biblia Que a David No se le contaron Las mujeres No porque tuviera Pocos Sino porque eran Muchas Así como dice La Biblia Que las cosas Que hizo Jesús Son tantas Que no se pudieron Anotar David tuvo miles Salomón Salomón Dice la Biblia Que tuvo como mil Se contaron Pero las Las de David No Ahora bien Si tú traes Ese texto Ahora Vas a ir preso Porque hay países Que no les permitido Al hombre Tener dos mujeres A tu A tu esposa No le va a agradar eso Ninguna mujer Va a querer vivir Con otra mujer Escúchame Los tiempos avanzan Y tú tienes que ir Adaptando la Biblia A los tiempos En los tiempos Antiguos Era permitido Que fueras a la guerra Y que fueras A matar gente Ahora Si tú acabas Con la vida De alguien Vas detenido No podemos predicar Como se predicaba Hace 50 años Porque la maldad Está aumentando Tenemos que enseñar A las personas De acuerdo Al tiempo Donde estamos Así como El reino De la oscuridad Está avanzando Nosotros Debemos avanzar Cada día Nosotros La iglesia Debería ser Más agresiva La iglesia Debería ser Más inteligente Yo te voy a decir La verdad Tú no necesitas Un pastor Que te lea La Biblia Si tú vas A una iglesia Y lo único Que hacen Es leerte La Biblia Sal de allí La Biblia Es para que tú La leas En tu casa Y la medites Tu esposo Te puede leer La Biblia Y Jesús No dejó Pastores Jesús No dejó Profetas Para que te lean La Biblia Un domingo El pastor El pastor Debe darte Alimento Sólido El profeta Debe revelarte La mente De Cristo No te puede Predicar Como se predicaba Hace 50 años No te puede Predicar La oración De hace 30 De 50 años Porque el enemigo Ahora no está orando Está meditando Y tú no te puedes Quedar atrás Por eso Eso no se había Revelado Hace tiempo atrás A medida que la maldad Avanza La iglesia Tiene que ir avanzando Si tú solamente Si te leen la Biblia Solamente Estás en peligro Ya no somos La iglesia De hace 50 años El enemigo Durante años Ha mantenido A la gente Con el ojo Cerrado Pero eso es lo que El enemigo quiere Que tú seas Ignorante Pero sabes que Llegó el tiempo De colocarse Colirio Llegó el tiempo De avanzar Llegó el tiempo De la iglesia Llena de poder Ah Dios mío Dios mío Yo siento a Dios Aquí amado hermano Yo te quiero pedir Que compartas esto Tanto como puedas Yo bendigo a cada persona Que nos bendice Por pa y pa Por cualquier medio Oramos a Dios Para que tu ofrenda Suba delante de Dios Dice la Biblia Que así como Cornelio Que un ángel Bajó y le dijo Cornelio El Señor ha visto Tu ofrenda Siempre oramos Para que Dios Haga memoria De lo que ustedes Hacen Así que Cierra tus ojitos Amado hermano Y te quiero pedir Que te prepares Porque vamos a orar Esta aquí señor Yo te pido Que los levantes Yo te pido Que los aumentes Aumenta su deseo Por conocerte Aumenta sus deseos Por aprender más Padre rompe Toda religiosidad Prepáralo señor Para lo que vamos A empezar a enseñar Bendito Dios A veces queremos Enseñar públicamente Ciertas cosas Padre amado Pero cuando yo leo La Biblia Que tú enseñabas En secreto A tus apóstoles A los discípulos Señores Eso a veces Nos detiene Esas escrituras Amado hermano Y yo estoy orando Para que toda Religiosidad Caiga Porque no queremos Confundir a la gente Pero cuando la Biblia Dice No ignoren Las artimañas Del enemigo Te está diciendo Incluso que aprende Porque ellos usan El aceite Porque ellos usan La sal Porque ellos meditan Aprende Es lo que te está Diciendo el señor Para que no te engañen Como se disfraza De oveja Ay Dios mío Padre yo te pido Que les des el deseo Por aprender Por buscar conocimiento Yo oro señor Para que Para que la ignorancia Espiritual Sea rota Padre yo te pido Que haya alimento En esta plataforma Siempre para tu pueblo Padre danos Alimento sólido Para poder impartir Alimento sólido A tu pueblo Padre yo oro Para que ellos Salgan del temor La Biblia dice Que los que tienen Al Espíritu Santo Jamás serán engañados Jamás Padre yo te pido Que tú seas Misericordioso Con nosotros Padre Enseñales Enseñales Tu palabra Los secretos Ocultos Guardado Para los maduros Enseñales Tus misericordias Ayúdalos En medio De sus debilidades Perfecciónalos Señor Conforme a tu voluntad Oramos Para que los santos Sean perfeccionados Para que sean Diestros Con la palabra Para que sean Aumentados Señor En conocimiento En ciencia En sabiduría Espíritu Santo Guía Guía A cada persona Danos La mente De Cristo Danos La actitud Y el carácter De Cristo Espíritu Santo Limpia Nuestros oídos Limpia Nuestros ojos Espíritu Santo Padre Yo te pido Que les dejes Ver claramente Quita los oídos Corruptos Señor No queremos Voces contrarias Susurrando En nuestros oídos Bendito Dios No queremos Visiones erróneas Tu palabra Dice que Nuestras armas Son poderosas A través de Dios Para derribar Fortalezas mentales Padre Yo te pido Que nos aumentes Aumenta Cada persona Su capacidad Para filtrar La información Padre amado Ayúdanos A tomar lo bueno Y a desechar Lo malo Aumenta Nuestra capacidad Para filtrar Aumenta Nuestro conocimiento Nuestra sabiduría Vamos amado hermano Que estamos orando Dice la Biblia Que si alguien Necesita algo de Dios Que lo pida Vamos dile Dios Aumentame Mi capacidad Para filtrar Padre Yo te pido Por cada persona Que está aquí Por tu pueblo Ayuda a los padres En el nombre de Jesús A cada persona Que está aquí Ayúdalos A salir del miedo Ayúdalos A salir del fracaso Vamos amado hermano Yo quiero que Tomemos unos minutos De declaración profética Yo quiero que repitas Conmigo Ya que la Biblia Dice que Que debemos Derribar Fortalezas mentales Cuando leemos la Biblia Cuando leemos la Biblia El Señor Nos dio indicaciones Y dice Repite de día Y de noche Repite Cuando tú repites algo Estás derribando Estás sacudiendo Si tú te fijas Cuando Cuando Dios envió A darle vueltas Al muro El día que cayó Mientras que ellos Caminaban Estaban imaginando Y el último día Ellos gritaron Y todo cayó Así que repite conmigo Me niego A ser temeroso Me niego A vivir Bajo el miedo Nadie Podrá engañarme No tropezaré No voy a tropezar Porque ahora Puedo ver Yo ahora Camino de De día El que camina De día No tropieza Vamos Profetiza Me niego A ser derrotado Declaro Que yo soy Victorioso Por medio de Cristo Jesús Me niego A ser un fracasado Me niego A vivir En la miseria Me niego A vivir En la derrota Me niego A vivir En la ignorancia Me niego A vivir En la oscuridad Me niego A vivir Con falta De comprensión Vamos Profetiza Declara Yo soy Más que vencedor Yo soy Una maravilla Dios vive En mí Vamos Dilo Cristo vive En mí Nadie Me puede derrotar Porque soy Más que vencedor Padre Yo te agradezco Por las cosas buenas Que van a suceder En la vida De ellos Padre Yo te agradezco Por la sorpresa Que tú le vas a dar A ellos Bendícelos Así como tú Señor Le diste una sorpresa A Pedro En la barca Que se le llenó Padre Yo te pido En el nombre De Jesús Que hoy sucedan Cosas buenas En la vida En la vida De ellos Padre Pon velocidad En sus caminos Hazlos Veloces Hazlos Certeros Padre Yo te pido Que los ayudes Ayúdalos A no perder El tiempo Aumenta Los benditos Dios En todas Las áreas De su vida Ayúdalos Benditos Dios Yo oro Señor En el nombre De Jesús Para que haya Restitución Padre No lo sueltes Vamos Amado hermano Estira tu mano Profética Cierra tus ojitos Y yo quiero Que ores En el espíritu Toma una promesa Para ti Hay muchas promesas En la biblia Pero toma una Bendito Dios Yo te pido Que los invites Invítales A probar Tu misericordia Padre Déjales ver Que tu eres bueno En esta mañana Decreto y declaro Ahora mismo Que hay una gracia Inusual Sobre ti Una gracia Para convertirte En un valiente Escucha Me llama la atención Porque la biblia La biblia Compara la llenura Del espíritu santo Con el vino La biblia dice No te embriagues De vino Más bien Llénate del espíritu santo Escucha Y algo que hace El vino Es que te convierte En una persona Valiente Si alguien Es temeroso Y cuando está Con vino Esa persona Se vuelve valiente Escucha Porque mira Porque Dios Compara La llenura Del espíritu santo Con el vino La gente Que nunca le diría Algo a alguien Cuando está Bajo el efecto Del vino Comienza a defenderse Comienza a hablar Cuando bebes vino Te vuelves valiente Gente pequeña Se empieza a enfrentar A gente grande Eso hace el vino Quita el temor Quita lo tímido Escucha Pero la biblia nos dice Busca la llenura Del espíritu santo Cuando el espíritu santo Te llena Ay Dios mío El temor desaparece Te vuelves audaz Te vuelves poderoso Te vuelves valiente Te vuelves ágil Te vuelves un guerrero Padre yo te pido Que les llenes De tu espíritu santo Llénalos Llénalos Bendito Dios Que haya llenura Vamos 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 Que tu copa Se comience a llenar Llénalos Bendito Dios Que la gracia Para ser valientes Que ahora sea Vertida sobre ellos Recibe la unción Vamos 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 Recibe esa unción Llamada a la llenura Del espíritu santo Vamos recibe esa valentía Recibe esa valentía Donde no le temes a nadie Vamos Aquellos que son Mansos de corazón Levanten la mano Recibanla ahora Los que están quebrantados Reciban esa unción De valentía Ahora Levanta tu mano Recibela 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 ahora Cada puerta cerrada Cada puerta cerrada Que necesita el favor De Dios Para que se abra Yo profetizo Que hoy Que hoy la recibes Un favor inusual Para abrir puertas cerradas Valentía Escúchame La puerta de la felicidad Se va a comenzar A abrir para ti Durante mucho tiempo Lloraste Y has llorado Pero ahora el Señor Limpia tus lágrimas Y abre la puerta De la alegría Para ti La puerta De la felicidad La puerta De la bendición Se abren ahora En el nombre de Jesús Que Dios Ponga en tu mano Una llave Jesús le dijo Pedro en tus manos Pongo la llave Escúchame Pero si Pedro Miraba sus manos No había nada Solo era conocimiento Vamos 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 No mires tus manos físicas Vamos Vamos Que Dios Está poniendo una llave Para abrir puertas imposibles Que Dios te dé la gracia Para ir alto Que Dios te dé la gracia Para que las cosas Comiencen a suceder Para bien Recibe la llave De la visibilidad Abre tu mano Y recibe esa llave profética Deja que caiga el fuego Del Espíritu Santo Sobre ti Profetizo libertad En tu vida Declaro liberación En tus finanzas Que la limitación Sin importar lo que sea Que se rompa Que se pudra A causa de la unción Del Espíritu Santo Vamos Comienza a declarar Que se acabaron Las lágrimas En el nombre de Jesús Se acabó el tiempo De la ignorancia Declaro y decreto Que llegó el tiempo Del poder Para ti Llegó el tiempo Donde dice Y recibiréis Espíritu Santo Y poder Y fuego Vamos 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 Y recibirás Espíritu Santo Y fuego El fuego Es poder Que recibas El poder Del Espíritu Santo Ahora mismo En el nombre De Jesús Todo lo que has perdido Escúchame El Señor me dice Llegó el tiempo De la restitución Llegó el tiempo De lo nuevo Escúchame Tenemos que estar atentos A las cosas Que pasan Dios te restituye Lo que la oruga Se comió Dios te restituye Lo que el saltón El revoltón La langosta Todo lo que se Todo lo que se haya Comido tu vida Ahora Dios te da El poder Para que lo recuperes Dios te da El tiempo Padre yo te pido Que este pueblo Todo lo que perdió Que le sea devuelto Dale Dale el poder Señor Para que todo Lo que perdieron Lo puedan recuperar Ayuda a cada vida Padre Padre Las escrituras dicen Que jamás Seremos avergonzados Si confiamos en ti Oramos mi Dios Y ejercemos presión En las atmósferas Espirituales Oramos Y ejercemos presión Toda retención En los cielos Todo lo que esté Retenido Y que sea para ti Ahora mismo Disparamos fuego Al cielo Y que sean Agujereados Los cielos Y que sea liberado Lo que es tuyo Disparamos fuego Las retenciones En los cielos Ahora se liberan Se liberan Tus hijos Se liberan Tus finanzas Llegó el tiempo De la liberación Cada puerta Que se ha negado En el nombre de Jesús Le hablamos a esa puerta Que ceda Ahora mismo Que se abran Venimos en el nombre De Jesús Nombre que es Sobre todo Nombre Vamos En el nombre De Jesús Aquello que te robaron Así como le robaron El arca Al pueblo de Dios Y tuvieron que devolverla Con intereses Yo no sé Que fue lo que te quitaron Pero lo vas a ver Lo vas a ver Lo vas a ver Con intereses Padre En el nombre de Jesús Envía tus ángeles Y yo te pido Que los ángeles Vayan con espada Y que hagan Que que obliguen Obligue aquella mano Que se llevó la paz A devolverla Padre Que tus ángeles Obliguen con el fuego A devolver lo que le robaron Los que se robaron Tu tranquilidad Hoy mismo Te la devuelven Oramos para que Aquellos que te robaron Ahora mismo Que sea devuelto Todo lo que perdiste Ahora es devuelto Esta madrugada En el nombre de Jesús Profetizamos que viene Aceleramiento Viene algo sobrenatural Sobre tus finanzas Recibe esa gracia Pueblo de Dios Hijos de Dios Confía en Dios Jamás vas a ser derrotado La palabra de Dios Es verdadera Proféticamente Quitamos esa piedra Que impide tu avance Así como Jesús Le dijo a sus discípulos Quiten las vendas Jesús le dijo Lázaro sal fuera Pero Jesús le dijo A los discípulos Quiten las vendas Asimismo yo declaro Que Dios pone pastor A tu lado Que quite vendas Yo declaro En el nombre de Jesús Que quitamos las vendas Todo lo que te impide ver Toda venda de mortandad Toda venda de entierro Toda venda De cosa inmunda Ahora que caiga Padre en el nombre de Jesús Pon palabra de vida En nuestras bocas Cada día Padre amado Ayúdanos a quitar las vendas Quitamos las vendas Que te cubren Te declaramos libre Y así como un ángel Removió la piedra Donde Jesús estaba Asimismo cada piedra Que está delante de ti Que te impide ver tu milagro Que te impide ver tu avance Proféticamente enviamos un ángel Para que remueva las piedras Profetizamos que la piedra Está rodando Que las vendas Están siendo rotas Profetizamos que tu empresa Aumenta Profetizamos que tu ministerio Aumenta Profetizamos que tus hijos Crecen en sabiduría En el nombre de Jesús Le prendemos fuego A las vendas De la limitación Lo quitamos de tu vida Desde una vez Y para siempre En el nombre de Jesús Por fe silenciamos Toda voz que te mintió Todo lo que te haya dicho Que tú no puedes Lo derribamos ahora Fortaleza de limitación Hay liberación Hay liberación Silenciamos la voz del fracaso Toda voz mentirosa Que te susurra al oído La silenciamos De una vez Y para siempre Vamos Declaramos que esta escritura Es tu testimonio Bendito serás en la ciudad Bendito en el campo Bendito el fruto De tu vientre Bendito el fruto De tu tierra Bendito el fruto De tu bestia Y las crías Bendito tu rebaño Bendita tu canasta Y tu arteza de amasar Bendita será tu entrada Y bendito tu salir Padre yo bendigo A tu pueblo Con esta promesa Yo bendigo a tu pueblo Con esta bendición Bendito su entrada Bendita su salida Padre tu palabra dice Que tu derrotarás A nuestros enemigos Los que se levantan Contra nosotros Por un camino saldrán Pero por siete caminos Huirán Jehová envía tu bendición Jehová envía tu bendición Sobre los graneros Padre envía tu mano poderosa Sobre la tierra Padre dales aumento Dales tu favor Padre lloro por cada nación Aquí representada Donde quiera que estés Tu nación Chile Honduras Perú Venezuela Colombia Panamá Estados Unidos México Brasil Argentina España Vamos Lloro por cada nación Aquí representada Vamos República Dominicana Lloro por cada nación Por tu nación Brasil Padre Padre Aumenta los Ecuador Padre Padre en el nombre De Jesús Bendecimos a cada uno De los que están aquí A cada persona Bendigo a tu pueblo A Nicaragua A Costa Rica Padre Gracias Bendecimos a Cuba Estados Unidos Cada nación Cada nación que me está escuchando Padre Sorpréndelos en este día Sorpréndelos Uruguay Paraguay Sorprende Bendito Dios A Colombia Sorprende A México Sorprende Señor A cada persona Padre Ejercemos presión En los aires Y prohibimos Todo secuestro Prohibimos Señor En el nombre de Jesús Toda arma En contra de nuestros hijos En las naciones Prohibimos Señor En el nombre de Jesús Todo plan del enemigo Todo lo que el enemigo Este preparando En contra de los niños Ahora mismo Lo truncamos Cae a tierra Lo derribamos En el nombre de Jesús Guarda a nuestros ancianos Guarda a las madres solteras Guarda Señor A los jóvenes Líbralos de las pasiones juveniles Padre Oramos Para que aquellos chicos Que no se han casado Aquellos hombres Y aquellas mujeres Que no se han casado Que puedan esperar Y que puedan guardar Padre Dales Dales Señor Fuerzas Para que se mantengan Para que puedan esperar Señor Señor yo oro Por los pastores Por los líderes Revélate a sus oídos Dale Señor Dales algo nuevo Algo fresco Padre oramos Por los líderes Por cada ministro Oramos por los presidentes Bendito Dios Establecemos el señorío De Cristo En todos En cada uno De tu casa De tu nación Donde quiera que vivas Declaramos el señorío De Cristo Contigo En tu casa En los padres En los esposos Declaramos el sacerdocio Y el señorío De Cristo Sobre la cabeza De hogar En el nombre de Jesús Bendecimos a Israel La nación santa Padre Gracias Glorificate Jesús Llévate la gloria Llévate la honra Señor Tuya es la gloria Tuya es la honra Por siempre Y para siempre Amado hermano Te bendigo Y te amo En el señor Te amo Te amo En el señor Paz y gozo Paz y gozo Que Dios te sorprenda Bendiciones